Nuevamente los amantes de lo ajeno vuelven a ser de las suyas. Hace poco tiempo sujetos armados ingresaron a las oficinas que ocupa el sistema operador de agua potable y alcantarillado en Izucar de Matamoros para asaltar a mano armada. En esta ocasión le tocó a Comisión Federal de Electricidad que se ubica sobre el bulevar Eje Poniente, cuando cerca del mediodía de este lunes 8 de enero, de acuerdo a información extraoficial, dos sujetos ingresaron a las instalaciones portando armas y amagaron a los empleados. Los presuntos delincuentes lograron llevarse dinero en efectivo, aún se desconoce cuál fue la cantidad robada. De acuerdo a versiones de los testigos, los sujetos vestían con ropa de color oscura y el arma que portaban era de grueso calibre. Al lugar arribaron seguridad pública municipal y policía estatal. Asimismo, horas más tarde se observó la presencia militar por la carretera Federal a Oaxaca.